Pregoneros con Diego Anacache, autor del gol de triunfo de Comunicaciones Antecolegiales. Diego, ¿cómo viste el partido de hoy? Bueno, buenas tardes. Creo que hicimos un gran primer tiempo, que nos podríamos haber llevado algún gol más de ventaja al descanso. Y nada, después del segundo tiempo ellos se vinieron más, tuvimos varias también para hacer el segundo, no se pudo, y bueno, creo que redondeamos una buena actuación y un triunfo merecido. La verdad que jugó lindo Comunicaciones, ¿no? Por momentos, fútbol, fútbol y fútbol, en todas las líneas. Sí, creo que el primer tiempo, el primer tiempo sobre todo hicimos un gran partido. Después, como te dije antes, el segundo tiempo ellos se vinieron más, costó un poco más, pero redondeamos un buen partido y nos llevamos tres puntos, para mí, merecidísimos. Lo que te dije el año pasado, ¿cómo se hace para correr tanto, tanto y tanto y rendir y llegar a la pelota y todas son las últimas? Es impresionante. No, y es lo que nos pide Marcelo, es lo que nos pide Marcelo, que cuando la tengamos juguemos, que nos movamos, que no nos quedemos fijos, pero después cuando no la tenemos, cuando hay que recuperar, demos una mano, cada uno por su sector, volver, y nada, siempre hay que dejar todo. ¿Y cómo es mirar a todos los demás equipos desde arriba? Nada, bueno, recién arranca, van tres partidos, hay que seguir por este camino, la verdad que es muy temprano para decir cosas, pero bueno, nada, son nueve puntos de oro, y ahora pensar en el sábado, volver a ganar y seguir ahí arriba. Imagino que ahora el compromiso va a ser más difícil, ¿no? El tema de, se redobla la apuesta partido a partido. No, obvio, siempre es clave, los primeros partidos son claves, sacar buenos resultados, pero nada, hay que estar tranquilos, hay que estar muy tranquilos, mañana descansar, y ya el lunes pensar en Villa San Carlos, volver a sacar un buen resultado. ¿Y lo último, el grupo cómo está? El grupo muy bien, la verdad que es un grupo hermoso, un grupo con distintas características de personas, pero que nos llevamos entre todos muy bien, un grupo que tira para adelante, los que no les toca jugar siempre están apoyando o no, los que nos toca jugar apoyamos también al que no le toca, así que nada, eso también te ayuda a después poder sacar resultados dentro de la cancha. Muchas gracias. No, gracias.